¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! 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 corrida nos cierran las intersecciones para que nosotros pasemos con calma en ley y orden cuando ya yo iba por aquí mi gente mira para allá como está la motora aquí hay muchas motoritas en verdad que sí y mira para allá la policía ahí oye mira ese oficial como hace yo siento que me está deteniendo pero no no es que pase es que pase que pase y seguimos con calma mi gente gozando oye tengo un pasajero ahí que se está moviendo mucho hay mucho aquí montado hoy viendo viendo el youtube hoy y pasándola muy bien y así nos vamos mi gente y si reconozco esto por aquí que si lo reconozco pero esta parte pues vamos subiendo por aquí por el expreso mucha calma la policía está haciendo su trabajo cuidándonos vamos con calma en ley y orden porque vamos de camino para corosal vamos para corosal y allá es que vamos vamos para el campo como a mí me gusta ir al campo y nos vamos con calma que estamos gozando y vamos para el centro recreativo el jíbaro en la carretera 568 en corosal y vamos acomodándonos porque vamos para allá a celebrar el cuarto aniversario del ama bayamón con y mira esa esa chado 750 del 2024 se ve muy bien se ve muy bien la motorita y va guiándolo una dama una dama biker y vámonos con calma vamos alineándonos para aquí y no pase nada uy y seguimos con calma mi gente que esto está bueno siempre no siempre pero en los aniversarios algunos aniversarios en puerto rico pues se hacen dijo un sitio yo últimamente con corrida y así es que se debe de ser porque ir a un aniversario llegar y estar ahí establecido como que no cuadro mucho pero cuando hay una corrida una ruta establecida bien cheverona que vamos corridita por el campo que salimos como yo digo de la ciudad del área metro como yo le llamo mira mira ahí es el área de examen para sacar la m1 ahí en la izquierda como le iba comentando a mí me gustan las rutas así los aniversarios que tengan sus rutas su corrida y con calma gozándose el ambiente ya ustedes saben que esto como yo digo esto es para pasarla bien en el año son 12 meses 12 meses que la ama hace actividad casi todos los meses el de la ama le toca en febrero en febrero en el 2025 la ama le toca y vamos a pasarla muy bien y mira cómo va la policía por ahí van unos cuantos cuidado con el poquete Jerry cuidado cuidado usted con calma los policías los policías acostados como le dicen en república y aquí nos paramos un jadito acomodándonos para refrescarnos ahí llegó elisa elisabeth de john mira mira cómo hacen muchachos está Willow está Gerald de la Mamponce nos estamos acomodando poquito a poco porque Gerald Gerald presidente de la ama Bayamón tenía unos refrigerios ahí para que se refrescaran por el camino oye y aquí como que ya cayó una lluvia y nosotros ya habíamos pasado un aguacerito desde lares hacia Bayamón cogemos una lluvia leve pero aquí uy uy parece que cayó un aguacerito bueno de nuevo pero nos vamos con calma oca ya nos refrescamos ya nos saludamos y vamos a salir mikey dale cómo estás leíto póntanse mi gente que nos vamos nos vamos nos vamos yes yes madre y dale nos fuimos y vamos y vamos con calma porque somos somos unos cuantos John Antonio huepa y nos vamos por ahí poquito a poco oye se ven bien ustedes ahí en esa moto eh saludos Vidal en su motora cohesitita sport sport y nos vamos con calma vamos saliendo vamos cruzando ley y orden sin hacer un accidente ni nada nos prohibimos todos vamos con calma saludos mi gente la malara es la casta huepa eso es así nos vamos mi gente vamos 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 con tiempo vamos con tiempo ahí está la matoa baja cohesitita mira los triciclos que lindo se ven les do hay que way ahí está jose otra vez oye cohesitita usando esa gente eso se trata de pasarla bien de compartir y nos vamos con calma si si vaya o vaya todavía queda expreso que darle para llegar a porosal por usar puerto rico vamos por ahí con calma la voy alineando por aquí y ya estamos tocando parte de lo que yo le llamo el campo el franquito qué chulería estoy loco ya está en las curvas eso es así mira qué chulería vamos para las curvitas vamos para las curvitas oyes y mira cómo va ella gozando en su triciclo con calma por ahí gozando vamos por ahí con calma y mira qué chulería se ha visto aquí uy qué chulo a que chulería en toda alta puerto rico uy está lindo eso desde la vueltita turistén en puerto rico 100 x 35 y si no eres de puerto rico dale para acá y si no sabes para dónde ir pues un dominguito te vas con nosotros y empezó la lluvia miente subirá para allá ahí es donde uno se pone trinco de tanta lluvia que está cayendo se pone trinco pase el señor oficial calma no te le pegue que tumba al hombre no te le pegue yo sé que tú eres más experto pero calma por ahí suavecito que la lluvia nos alcanzó como dice uno de mi pedido la lluvia nos sigue aquí no alcanzó ya y seguimos con calma bajando esta cuesta y ya tú sabes dónde estoy ya estamos ahí en corozal ya estamos en corozal señor oficial ya se puso la capa yo seguía sin ponerme la capa porque yo tenía una calor una dos tres jajaja pero la pasamos muy bien me refresqué me refresqué lo que me duele es que yo la vez que me le doy la motora le di paño para llevarme la brilladita para que se viera de show para que luciera pero vira 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 y si ven a la derecha ahí fue el aniversario de la matura baja y la pasamos muy bien muy bien pero ahí estamos vamos a otro lado a gozándolas con la mamá vaya y aquí llegamos y aquí llegamos a ir a ir a poros al puerto rico a probamos con calma suavecito que estamos a suavecito que estamos y ahí nos vamos mi gente suave 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 y que vamos llegando a nuestro destino pasarla bien la rockeyes y mira para allá mira maria y willow gozando lindo ahí está Nelson su esposa Nilda gozando su motor linda PTX1008 wow eso va muy bien escucha eso escucha eso mira se oye de show ahí va Elizabeth mira 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 guiando de show pronto dama Viker gozando ah y mira esto construcción suavecito por aquí el señor oficial aguantando el tráfico ahí vamos con calma con el campo ya la lluvia se aguantó la lluvia se aguantó un poquito y vamos llegando a nuestro destino y mira para allá como está lo oficial aquí calma me meta que está lo oficial ahí hace un boletito bien lindo y aquí vamos casi llegando a la actividad en la carretera 5568 y mira que peculiar esto aquí y mira la bicicleta que curioso se ve esto pero esa bicicleta necesita como una lavadita pero nosotros vamos bajando con calma mira una 16 una bicicleta 16 eso me trae recuerdos recuerdos yo creo que yo todavía puedo guiar una 16 de burles y ahí vamos con calma llegando a la actividad suavecito suavecito y ahí se quedaron la policía en la esquinita nosotras entrando esto es bala esto es bala esto es bala lo que es bala y por poco me caigo por poco me caigo pero nada estacioné la motora mirando el ambiente la gente acomodándose eso es así mira Vicky Armando ahí filo, mis panas, míralo ahí de la manta y aquí mirando la motorita uy bastante motorita, motores grandes, motores grandes ahí está un prospecto y seguimos para la actividad a ver lo que hay uy esto está lleno esto está lleno total claro que yes y esta comidita estaba buena zumba 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 eso es está bien buena la comida wow ahí está pecnico y rico jodito zumba con cana eso es hay hambre hay hambre claro que yes claro que yes ahí gozando voy a poner musicita porque me cierran el canal gozando mira premiación y todo de hecho bueno bueno y nos llevamos tres trofeos mayor asistencia mayor asistencia con invitados mayor cantidad de motora íbamos celebrando los muchachos estaban bien contentos bien contentos y ya nos llevamos poquito a poco organizándonos para irnos para casita nos vamos para casita porque bueno ya esto se acabó y nosotros vamos con calma cuidándonos que el grupo vaya juntito pasando por aquí con calma los muchachos trancaron el tráfico ya la policía no estaba ya la policía no estaba ya la policía hizo su trabajo ahora le toca a los nuestros hacer rocar cuidarnos en el camino si porque tenemos un par de socios que son rocar en la carretera cuidándonos arrancando las intersecciones tenemos capitán de carreteras que son tres esta vez le tocó a Tito va adelante este Tito va al frente vamos a todo a detenernos a fulletear la motora de gasolina y hay que echarle gasolina porque tiene que estar al día de ahí desde Corozal hasta lares bueno me toca el lares hay algunos que le toca allá se queda en Arecibo otro en Guado otro en Cajoy otro en Isabela otro en Aguada otro en Aguadilla otro en Mayagüe otro en Moja porque la Ares la Ares no se compone del pueblo de la Ares solamente hay muchos motociclistas hay muchos motociclistas hay muchos motociclistas y la familia sigue creciendo sigue creciendo ya tenemos ya tenemos 30 y pico de socios y si quieres ser parte de nosotros escríbelo ahí en los comentarios únete a nosotros ser parte de la familia sin miedo sin miedo que aquí hay de diferente dale like dale like comparte y suscríbete 半屋 y suscríbete y suscríbete trae que y suscríbete cuando el ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!